Doñana se defiende, Doñana no se vende, Doñana se defiende. Doñana no se vende, Doñana se defiende, Doñana no se vende, Doñana no se defiende. Doñana no se vende, Doñana se defiende, Doñana no se vende, Doñana se defiende. Doñana no se vende, Doñana no se vende, Doñana no se vende. ¿Qué novedades tenemos? ¿Tenemos novedades buenas o no? Arreglamos lo grande que no estamos aquí. Yo creo que hemos acordado que Doñana es que buscamos alternativas de desarrollo social, económico, en el territorio, que la gente sienta que Doñana les beneficia, pero no agotando Doñana, y hemos quedado en que se van a poner los equipos a trabajar y algunos diarios para poder tener un marco de propuestas y que la semana que viene misma convocaremos una reunión en el IBA o en el Monte con todos los actores porque tenemos ideas, tenemos propuestas, pero seguro que también tenemos ideas y propuestas todos porque acabamos de armar eso y poder tener una propuesta de un día a día a un mes yo creo que intentando hacer las cosas lo mejor posible, cerrando una etapa y intentando disfrutar de todo Gracias, Ministra Muchas gracias ¿Eso significa que van a retirar hoy? Eso es un proyecto de ordenación del territorio, ¿no? Yo creo que es una palabra que hay que volver a recuperar Es un proyecto de ordenación del territorio, eso hacía falta Yo creo que, a los que lleváis tiempo bregando con estas cosas, conseguir compatibilizar, equilibrar adecuadamente De tal manera que no nos encontremos con una oposición esencial, o sea, no es ambiental, o sea, no es ambiental, o sea, no es ambiental La gente tiene que ser muy grande Y ahí hay que echar, hay que echar Mira, cuando se juntaron las cocerías de Bilbao, pasó bonito Por eso me faltan bien Por eso me faltan bien Yo soy de Asturias Exactamente Alcalde de Municipio de Piñero Lo... ¿Qué pasó en Sagunto? ¿Qué pasó? Lo mismo Entonces hay que hacer una... Hay que hacer un acompañamiento a la gente No, 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 no No, no, no El consejo hay que darle vida Sí, sí El consejo hay que darle la actividad a los grupos y el pleno de consejo, que ahí están todos los actores también Hay que poder discutir, hablar, proteger Hay que llevarlo aquí Hay que llevarlo aquí Hay que llevarlo aquí Lo que les explica a Doñana Para sobrevivir Se ha hablado de que Doñana necesita recuperar el ciclo geológico que ha perdido El campo de la historia Y que eso requiere de muchas cosas primero Devolverle los sitios naturales A Doñana se le han cortado las vías de agua Dos Hay que, primero, parar las presiones que hay sobre las aguas interráneas Y luego rescatarlas Me lo llevo Me lo llevo Que esta ha sido muy larga, ¿vale? Y nosotros, para nosotros Para nosotros Para nosotros Para nosotros Para nosotros Para nosotros Tenemos mucho que contar y conocemos la comarca completamente Nos, nos que nos ¿Eh? Muchas gracias 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 ¡Adiós! ¡Como se anda ahí!